Los colombianos participaron el domingo en consultas interpartidistas y definieron en una concurrida votación los candidatos presidenciales de tres bloques políticos. Gustavo Petro de la izquierda, pacto histórico, obtuvo más de cinco millones de votos, la más alta de la jornada. En la hora de la victoria, a ganar en la primera vuelta presidencial, que vino al pacto histórico. El conservador Federico Gutiérrez de la coalición Equipo por Colombia recogió más de dos millones de votos. Defendemos democracia y libertades, podemos ganar en primera vuelta y derrotar, y derrotar. El centrista Sergio Fajardo de la coalición Centro Esperanza logró 1,9 millones de votos, de acuerdo a los datos entregados por la registraduría. Y nosotros vamos a ganar y vamos a reunir a toda esa Colombia, a más de 8 millones de personas que no votaron hoy y que van a votar por nosotros en las próximas elecciones. Colombia vivió una jornada electoral marcada por una abstención del casi 60%. También se registraron algunos hechos de violencia y ciberataques a la registraduría nacional. El Centro Cibernético está iniciando las acciones legales, en este caso de policía judicial, frente a esa confirmación que nos dio la registraduría. La siguiente cita de los colombianos a las urnas será el 29 de mayo, donde se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Gracias. Gracias.